En diferentes operativos policiales ordenados por el fiscal Daniela Maluf, del fiscal de subrogante, se desplegó hombres de la Dirección General de Investigaciones en provincias como Buenos Aires, Santa Fe y localidades como Rosario y Mar del Plata y en el interior provincial, donde se pudo lograr la detención de nuevas personas quienes fueron imputadas de los delitos de asociación ilícita y estafas reiteradas. La operación se desarrolló en conjunto con policías adscritos a la AFI de la ciudad de Rosario y de la DDI de la ciudad de Buenos Aires, todos los detenidos, los cuales pertenecieron a una empresa denominada Grupo Red, la cual se dedicaba a la comercialización de automóviles e inmuebles, cuyo modo operandi era captar ocasionales clientes bajo la ardida y posterior engaño de la financiación, como así también obtener su auto cero kilómetros. Una vez que las personas abonaban gran parte de los bienes adquiridos, la empresa desaparecía y los integrantes se encontraban prófugos. La estafa es inimaginable hasta el momento, no se puede establecer la cantidad de dinero y habría aproximadamente unos 170 damnificados. Se espera en las próximas horas que los detenidos sean extraditados de las distintas provincias y su traslado a tener mencionadas judicial a fines de su imputación y posterior alojamiento en el establecimiento penitenciario de Bobor.